Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Yo con tu pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso Y el día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Yo sé que pasaran los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro que te canta el cumpleaños Pero no te preocupo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que ya no puedo rehacer la mía Dime si te acuerdas del primer día que quisimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún siente lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver A ver No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Si no me llamas yo te llamo Y no voy a permitir que nos enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contentarme Y no tienes que explicarme Siempre nos vemos contigo Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tiene conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tiene conmigo El mambo Llámame si quieres que te cure Y lo dute de yo no creo que dure Quédeme con calma y no te apure Que la cama o que los sentimientos suben Y más ganas me da Cuando me dices que ya nada no te da Tú tienes una enfermedad Y solo conmigo puedes curar Y baby tú le vayas porque yo no te fallo Cuando tú te pierdes baby yo te hallo Tú quieres más, si quieres más Y ya tú sabes a qué número ya vas Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Que él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tiene conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Que él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tiene conmigo Que él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tiene conmigo Te la quiero bebé Me tira Y siento que no tengo sentimiento Que lo poco que sentía se lo llevó el viento Por tu culpa lo sé y hasta con cemento Ahora por tu culpa todo queda en pasatiempo Y no me hables de amor, que a mí no me apetece Que darle valor a lo que valor mereces Un día yo sentí, fueron estupideces Y eso pasa, y eso pasa a veces Y así no sientes nada, aunque yo te dé tu lugar a ti Te di la vida y tú nunca vas a sentir por mí Yo daría todo por ti, pero cuando vuelvas la valencia de arriba a mí Aunque me duela tengo que dejarte Tengo que borrar de mi vida, sacarte Ya no te esperes que yo no voy a buscarte Ya no te esperes que tu amor es un desastre Y no me hables de amor, que a mí no me apetece Que darle valor a lo que valor mereces Y un día yo sentí, fueron estupideces Y eso pasa, y eso pasa a veces Ay peluche Hoy en día no me hables de amor, si no nace no crece También pasa, muchas veces Cada cual en su vida obtiene lo que se merece También pasa, muchas veces Y siento que no tengo sentimiento Que lo poco que sentía se lo llevo el viento Por tu culpa lo sé y está con cemento Ahora por tu culpa todo queda en pasatiempo Y no me hables de amor, que a mí no me apetece Hay que darle valor a lo que valor mereces Y un día yo sentí, fueron estupideces Y eso pasa, y eso pasa a veces Y no me hables de amor, que a mí no me apetece Hay que darle valor a lo que valor mereces Y un día yo sentí, fueron estupideces Y eso pasa, y eso pasa a veces El diario es rollo Eh, suelta la jornada mía Mentira No me quemé Prepárate, 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 prepárate Ay, prepárate Hoy en noche Me voy Pa' mi casa Me voy Me voy, me voy, me voy Pa' mi casa Pa' mi casa, pa' mi casa Igual si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo Mamá si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo Ya se acabó la fiesta En la calle no hay nada Pero tú estás pa' cosas Y yo no estoy pa' la mano Vamos a ponernos de acuerdo Los dos queremos lo mismo Yo puedo seguir pa' mi casa O puedo tirarte este ritmo Y dime que tú quieres hacer pa' Yo sabes que voy a hacer Porque pa' hablar no tengo tiempo Ya me estás cayendo La impaciencia No te asustes Y te suelto el coro del momento Y me voy Yo sigo a pom, 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 pa' Pa' mi casa Conmigo es una noche diferente Con la descarga es una noche diferente Me voy Me voy, me voy, me voy Pa' mi casa Pa' mi casa, pa' mi casa Igual si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo Si vos me invitas yo me voy pa' la tuya Si tú quieres me voy contigo Pa' darte ¿Dónde? ¿Dónde? Mamá ¿Ay, dónde? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La nueva escuela! No me hagas esto, mami Ay, tremenda infladera la tuya Si yo no te vi la confianza Llegaste haciéndote la pilla Y cuando atajo te espantas Estoy por más de desorden Y tú estás en la bobería Mira, muchachita, responde Que tú es pa' tu casa o la mía Ay, pa' que tú hablas Si tú no haces nada Tu perfumito cuchi Yo loco por hacerte Calentando la jugada Pa' luego echar pa' atrás Ay, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ay, pa' que tú hablas Si tú no haces nada No haces nada Mamita, pa' que tú estás Anda calentando la jugada Por mundo y pana Me voy Con mi casa Con la descarga es una noche diferente Me voy 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 Igual si tú quieres Yo voy pa' la tuya Si tú quieres Me voy contigo Que si tú quieres Me voy pa' la tuya Si tú quieres Me voy contigo Mamá, ¿qué será lo que quieres Me voy Ahora tú no sabes lo que es Mamá, ¿qué será lo que quieres Ahora sé que tú no sabes lo que es Hey, 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 hey Dame la comida, mamá La comidita Otra vez Hey, hey, hey Dame la comida, mamá Ven, 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 ven Dámela, 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 dámela Ay, dámela Dame, dámela, dámela Me voy Con mi casa Con mi casa es una noche diferente Con la descarga es una noche diferente Me voy Me voy, me voy, me voy Y pa' mi casa, y pa' mi casa, pa' mi casa La descarga, mami Y nos vemos en la fiesta, qué bien Dale, venísame Bueno, ojo que llegamos Ahora sí Es la descarga, bebé Si no sabía, ya sabe Una noche me tocó llorar Noche de esa de perdedor Una noche que no se me va a olvidar Una noche que fue puro dolor No sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Por tu lado, tú nunca te preocupaste A ti lo mismo todo te dio Tranquila que esta noche pa' bailar La perro a la botella de alcohol Tranquila que aquí no ha pasado nada Aquí nadie se ha muerto de amor Y no sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Tú tranquila que aquí no ha pasado nada Aquí nadie se ha muerto de amor Tomás, aceto pa' mí Que tuviste tu tiempo y lo desperdiciaste Sirvió Ahí te quedaste Te di mi corazón Y con él jugaste Que te vaya bien Y gracias me liberaste Una lágrima, un trago Te veo con otro y no me pongo bravo Yo ando guapo, bonito y pegado Vamos a borracharnos, yo pa' Ay, tranquila que esta noche pa' bailar La perro a la botella de alcohol Tranquila que aquí no ha pasado nada Que aquí nadie se ha muerto de amor Yo no sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Tú tranquila que aquí no ha pasado nada Que aquí nadie se ha muerto de amor Ay, tranquila que esta noche pa' bailar Me aferro a la botella de alcohol Y tú tranquila que aquí no ha pasado nada Si al final nadie se ha muerto de amor Yo no sé por qué fue que me dejaste Si todo iba de bien pa' mejor Si todo iba de bien pa' mejor Tú tranquila que aquí no ha pasado nada A mí no me hace falta tu amor Dale, nos vemos Dale, nos vemos Me dijeron que hay veces que me maldices Que te pasas de la raya hablando de lo que te hice Pero tú y yo sabemos que fuiste tú quien la cagó Pero tú y yo sabemos que el culpable no fui yo Si te preguntan por mí Dile que todo es mentira Llamé la culpa a mí Y que te jodí la vida Tú sigues te engañando Tú sigues te mintiendo Que ya nadie te cree Tú sola te crees el cuento Dile que yo te hice daño Que lloraba por todos mis engaños Que mal la pasaba todo el año Que no me acordaba de tu cumpleaños Que tu vida fue como un extraño Que no te compraba Prada Gucci Que no te llevaba a comer sushi Que me la pasaba siempre así Que no te quería pero tú sí Que no te compraba Prada Gucci Que no te llevaba a comer sushi Que me la pasaba siempre así Que no te quería pero... Pero tú y yo sabemos que fuiste tú quien la cagó Pero tú y yo sabemos que el culpable no fui yo Si te preguntan por mí Dile que todo es mentira Llamé la culpa a mí Y que te jodí la vida Tú sigues te engañando Tú sigues te mintiendo Que ya nadie te cree Tú sola te crees el cuento Ay peluche Y que te 나와 No te wow Nadie te cree, si fuiste tú, no fui yo y que la cagué Nadie te cree, nadie te cree, si fuiste tú, no fui yo y que la cagué Nadie te cree, nadie te cree, nadie te cree, si fuiste tú Si te preguntan por mí, dile que todo es mentira Échame la culpa a mí y que te jodí la vida Tú síguete engañando, síguete mintiendo Que ya nadie te cree, tú sola te crees el cuento Si me voy de tu vida a ti no te voy a decir nada No habré una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que contigo no puedo yo me quito No es lo mismo llegar al final que iré hasta el infinito Lo que tú quieres saber lo vivo yo no lo publico Que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo peor, yo por algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito Que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo más chungu y tengo algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito De lejito, te quiero pero de lejito Si es trágico soy yo, más trágico tu noviecito Todo está bien mamita, todo está rico Que estoy mejor sin ti, tú me dices y me explico Que no quiero verte más Ahora en mi vida tú no tienes lugar No quieres decir que no te voy a extrañar Tú déjame una gata pa' recordarte Que te vaya bonito Tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo más chungu y tengo algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito Ay, que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo peor Yo por algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito Yo vi mucho y tú muy poquitito Yo vi mucho y tú muy poquitito Ven pa' acá Si tú no quieres yo voy pa' allá Y ella quiere que la hagas Y ella quiere que la hagas suda Porque ella quiere Y yo voy a darle Y yo voy a darle Y pa' que sienta Y de nuevo Porque ella quiere Y yo voy a darle Y que la voy a poner pa' atrás Me mira arriba abajo Le gusta y me dijo Papi, returro fronteo Porque sé que no le da Ella lleva maquillaje Y anda enfierrada Pa' acá Pa' allá Pa' atrás Y le manda Se para de mano O que sea en una banda Ella sabe quiénes somos Ella sabe con quién anda Me sube la nota Y la gata mal ataca Arranca Y a ella le gusta El que manda No se llama Laura Pero se le ve la tanda Sabe quiénes somos Ella sabe con quién anda Me sube la nota Y la gata mal ataca Arranca Arranca Y que ni vas a ver Que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Te pienso cada día Que enrolo y dibujé En una pared Tus iniciales De mi mente no salen Y ahora te me hacen la divina Cuando te cruzan por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hacen la divina Cuando te cruzan por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y es que me tiré la rrrrr Y ella quiere fumar ropa Y yo que ya vengo hace día reloj Co-co-co-co Toda esa maña la conozco Después te pintan los videos y la foto To-to-to-to Que ella quiere fumar rojo Y yo que ya vengo reloj Co-co-co-co-co Toda esa maña la conozco Después te pintan los videos y la foto Yo sé que soy un zorro Pero conmigo mami te viene a chorro Por eso tú me llamas a mi No se mueve como yo me muevo Como yo me muevo No se mueve nadie Y suelta la corona que envía Y a tu manera Y nos vamos a capela Yo no sé tú Pero yo estoy loco en la cintura pa' abajo Yo no sé si tú me entiendes Loco en la cintura pa' abajo Porque estoy loco en la cintura pa' abajo Yo no sé si tú me entiendes Loco en la cintura pa' abajo Y como yo me muevo No se mueve nadie Yo soy un negrito Pero yo no sé si tú me entiendes Y como yo me muevo No se mueve nadie Y eso tú lo sabes Como yo te muevo No se mueve nadie Loco en la cintura pa' abajo Como yo te muevo No se mueve nadie Tú lo sabes Como yo te muevo No se mueve nadie Loco en la cintura pa' abajo Como yo me muevo No se mueve nadie ¡Cuántos peluches! No te copies, papi Ustedes no son originales, pues no tienen etiqueta Chécate esto Quiero mami, un beso tuyo pa' sentirme bueno No mami, pegate a mi cuerpo pa' encender el fuego Te la doy, toda te la doy, toda te la doy, te la doy Si tú me la pides, toda te la doy Toda te la doy, toda te la doy, toda te la doy Si tú me la pides, toda te la doy Pero que mi negrita quiere un bongo, cha cha Dime si esta noche vamos pa' mi casino Si tú quieres fiesta, cuenta pa' huaracha Después de la noche vamos a ver qué pasa, bebé Olé, 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 olé Y si tú quieres bella te lo vamos otra vez Olé, 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 olé Y si tú quieres bella te lo yo quiero Mami, un beso tuyo pa' sentirme bueno Pa' sentirme bueno, pa' sentirme bueno Y mami, pegate a mi cuerpo pa' encender el fuego Pa' encender el fuego, pa' encender el fuego Te la doy, toda te la doy, toda te la doy, te la doy Si tú me la pides, toda te la doy, toda te la doy, toda te la doy, te la doy Si tú me la pides, toda te la doy Y ella sabe que soy bandido, bandido Igual siempre se va conmigo, conmigo Anda al chorcito porque es mala, mala Y baila plena hasta por la mañana Pero pa' mi no es un problema, yo se la doy Y siempre me dice me voy No pasa esto mami Olé, 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 olé Y si tú quieres bella te lo yo quiero Mami, un beso tuyo pa' sentirme bueno Pa' sentirme bueno, pa' sentirme bueno Mami, pegate a mi cuerpo pa' encender el fuego Pa' encender el fuego, pa' encender el fuego Te la doy, toda te la doy, toda te la doy, te la doy, te la doy Si tú me la pides, toda te la doy, toda te la doy, te la doy, te la doy, si tú me la pides, toda te la doy Es la descarga mamita ¡Oh! Y esto se baila pegado Y esto se baila pegado, bien pegado, agachadito y apretado, bien gozado Si tú me la pides, toda te la doy, si tú me la pides, te la doy, si tú me la pides, te la doy La niña mala que ella está crecidita El otro día se paseaba por la esquina y tenía celular Con unos llores cortos, está jovencita pero ya todos la miran Ella provoca, caminando se exhibe Su adolescencia no se nota y solo vive en los tiempos de ahora Los muchos caben un poco, tanto caro como para volverse loco Yorcito, mami, yorcito Cortito, mami, cortito Yorcito, mami, yorcito Yorara Cortito, mami, cortito Yorara Dale La nueva escuela Siempre lo nuevo, todo revolucionario Cambia las leyes con la moda y la persona Tengan en cuenta que son 40 grados y ellas caminan con sus llores apretados Sientan la juventud, siguen pa'lante Va con su N casi nada le preocupa Y la camarita, que ya no hay quien la aguante Va con su ritmo caminando y lo disfruta Yorcito, mami, yorcito Yorcito, yorcito De nada vale el consejo del padre que la educó Y aunque ella adora a su viejo, hoy por la calle pasó Y los metidos del barrio, también con su celular Y con el DC disimuló, le volvieron a cantar Y si, llorcito mami, llorcito Cortito mami, cortito Ay, llorcito mami, llorcito Todo está suave, todo está rico Cortito mami, cortito Tranquilo, bajo, tranquilo No me hagas esto mami Yorcito mami, llorcito Mira, a ti te queda bien bonito Cortito mami, cortito Pero no pierda la talla, mantén el equilibrio Yorcito mami, llorcito Cuidado con la calle y lo metido Cortito mami, cortito Que están sueltos por ahí Y algunos se creen vampiros Yorcito mami, llorcito Pero mano pa' arriba, mi nera, ven y báílalo conmigo Cortito mami, cortito Y que estamos haciendo un casting Buscando ese modelito Yorcito mami, llorcito Yorcito mami, llorcito Y estos quienes son Ah, no sabes quién es Es la descarga, bébé Si lo sabía Si lo sabía, ya sabés Cuando me ve Es una cosa que le da Ay, que le da Cuando me ve Le doy y siempre quiere más Y quiere más Tengo la pinta que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irse pero siempre va a volver Pero siempre va a volver Así que muevelo, muevelo Dale saloso, muevelo, muevelo No seas envidioso, muevelo, muevelo El hombre está celoso que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo Así que muevelo, muevelo Dale saloso, muevelo, muevelo No seas envidioso, muevelo, muevelo El hombre está celoso y que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo Mami dime cuál es tu confianza Deja la mezcla de la mala fianza Con esa quemadera que yo lo caza Muevelo, que muevelo, que avanza, camina Ahora nos vemos en la esquina Cabe que estamos entre tu rutina Si tú eres el solo y yo la aspirina Cuidado donde pisa, donde quiera hay una mina Así que muevelo, muevelo, dale celoso Muevelo, muevelo, ay no seas envidioso Muevelo, muevelo, que siempre estás celoso Que tú estás sufriendo con lo que yo bozo Así que muevelo, muevelo, dale celoso Muevelo, muevelo, no seas envidioso Muevelo, muevelo, que siempre estás celoso Y que tú estás sufriendo con lo que yo bozo No vas a hacer esto, baby Si es de los noventa pegado El don que me tiene coronado A lo bueno que le sabe ha me dado A los malos con picante y salado Ando con la positiva, nunca con la negativa Tenga chala que baila que tapilla Conmigo desde arriba Trabaja en su propia confianza Que no sabe lo lindo que es la vida Ahí tengo la pista que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irse pero siempre va a volver Pero siempre va a volver Así que muevelo, muevelo, dale sabroso Muevelo, muevelo, que no seas envidioso Muevelo, muevelo, que siempre estás celoso Y que estás sufriendo con lo que yo bozo Ay, muevelo, muevelo, dale sabroso Muevelo, muevelo, que no seas envidioso Muevelo, muevelo, que siempre estás celoso Y que estás sufriendo con lo que yo bozo Así que muevelo, muevelo, dale sabroso Muevelo, muevelo, que no seas envidioso Muévelo, muévelo Y yo me está celoso Que está sufriendo con lo que yo paso Yo sé muy bien que lo sabía Suéntenla, corona, que es mía Es la descarga, bebé Si no sabía Me miró y la miré Sonrió y la sonreí Y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta Que ella era tan bonita Los dos involucrados Bailando pegados Con cuerpos sudados Y para la loqueta nalados Bailando pegados Bailando apretados Con cuerpos sudados Y para la loqueta nalados Pegado de mí Involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo Pegado de ti Involucrado contigo hasta el fin Envenenado de mí Envenenado de mí Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo Me miró y la miré Sonreí Y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta Que ella era tan bonita Que ella era tan bonita Los dos involucrados Bailando pegados Dos cuerpos sudados Sin para la loqueta nalados Bailando pegados Bailando apretados Dos cuerpos sudados Sin para la loqueta nalados Pegado de mí Involucrado contigo hasta el fin Envenenado de mí Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo Pegado de mí Involucrado contigo hasta el fin Envenenado de mí Sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo ¡Uh! ¡Uh! ¡Eres caro, mamita! La nueva escuela La miro y la mire No te entiendo nada ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Eso es mío Pensarán que yo soy un farsante Y contigo yo voy pa' delante Deja que hablen, son uno ignorante Dile que ya llegué yo, pa' que no se me haga lo importante No pasa esto, mami El serpiente inicia amarte Pero yo voy a cuidarte Sabes que no soy como él Por eso tú me quieres ver Con papeles o sin papeles Dile que tú eres mía y no te importa si le duele Dile que ella te perdió, que tú tienes quien te cele Dile que yo a ti te encanto y que tú siempre me prefieres Es la descarga, bebé Si no sabía, si no sabía, ya sabés Y mami, dile que no, que tu tipo soy yo La vuelta se le cambió, porque el negro llegó Y dile que ella se acabó, dile que ella acabó Que se ponga recto, que cuando él llamó yo fui quien le colgó Con papeles o sin papeles Dile que tú eres mía y no te importa si le duele Dile que ella te perdió, que tú tienes quien te cele Dile que yo a ti te encanto y que tú siempre me prefieres Dile que no te llamé, que no te busqué Dile que te perdoné por lo que hiciste y que no te jugué Que al final tú estás con quien te guste y yo te gusto Dile que yo soy el que te mueve el piso al tiempo justo Ay, con papeles o sin papeles Dile que tú eres mía y no te importa si le duele Dile que ella te perdió, que tú tienes quien te cele Dile que yo a ti te encanto y que tú siempre me prefieres Ah, no sabes quién es Que es la descarga, bebé Si no sabías Donde tú quieres que te hables Donde tú quieres que te bese, que hagas un besito Quieres que te des un besito Donde tú quieres que te beses que yo te doy un besote O quieres que te doy un besote Sé que tú quieres que te agarre y que te lo haga rico Y yo estoy acá mirando esperando que lo notes Quieres que te doy un besito Quieres que te doy un besito Quieres que te doy un besote Quieres que te doy un besote Sé que tú quieres que te agarre y que te lo haga rico Y yo estoy acá mirando esperando que lo notes Escuché la control, que esta noche voy a hacerte el amor, que esta noche voy a hacerte el amor Y hacerlo con sabor, que tú no das ni frío ni calor, tú sabes que en esto soy el mejor Tú vas caminando con velocidad, con velocidad, con velocidad Pero tú sabes mami que esta noche estoy pa' ti, así que veníte que nos vamos a vacinar Quieres que te de un besito, quieres que te de un besito Quieres que te de un besote, quieres que te de un besote Sé que tú quieres que te agarre y que te lo haga rico Y yo estoy acá mirando, esperando que lo notes No sé tuyo que vos sabías Suelta la corona que es mía Muchita control, que esta noche voy a hacerte el amor, que esta noche voy a hacerte el amor Y hacerlo con sabor, que tú no das ni frío ni calor Tú sabes que en esto soy el mejor Tú me estás mirando con velocidad, con velocidad, con velocidad Pero tú sabes mami que esta noche estoy pa' ti, así que veníte que nos vamos a vacinar Quieres que te de un besito Quieres que te de un besote Quieres que te de un besote Sé que tú quieres que te agarre y que te lo haga rico Y yo estoy acá mirando, esperando que lo notes Vení, vení, vamos a hablar Amor Quiero que te de un besote Sé que tú quieres que te haga rico, que te lo haga rico Y yo estoy acá mirando, esperando que lo notes En la escara, ven Si no sabía Ya sabé Anda, dame princesa Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba en contra de mí Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestro momento Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Es la descarga, bebé Si no sabía Tu fuego Es mentira Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestro momento Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!